hola mi gente hermosa cómo están con ustedes tita vargas ortiz una vez más y pues aquí me encuentro con mis dos hijas mis dos preciosas hijas ella es ruby hola ruby y ella es mi hija gema como ustedes saben mi hija pues tuvieron un accidente pero gracias a dios no pasó a mayores así es de que cuando venimos al parque un ratito a pasear los perros pues aquí los pueden ver el doberman este precioso esta preciosura ahorita tiene cinco meses lo acaban de ver hace poco no sé si se acuerdan del vídeo anterior estaba bien chiquito pero miren la verdad que está creciendo tan rápido disfrutando una tarde aquí con mis hijas y los perros miren nada más que chulada mi ruby hola muñequita hola muñeca mami acá con gemita y la muñeca hace tres semanas que tuvieron el accidente pero pues ahí se va recuperando se va recuperando poco a poquito este hoy tuvimos cita al doctor todo va avanzando bien gracias a dios y pues en otras tres semanas va a tener la cita otra vez para que revisen su pierna y pues hicieron sus radiografías ahí poco a poco va recuperándose la cita la cita la cita la cita ¡Woo! ¡Woo! ¡Comen! Ya, necesitas tener atención primero. ¿Tienes que? ¡Vamos! ¡Woohoo! y pues aquí se acaban de encontrar con un amiguito una amiguita nueva es la primera vez que se encuentran tu perrito dices que tiene cinco meses también a seis meses aquí y pleiro tiene cinco y es la primera vez que se encuentra tu perrito con un doberman y el otro perro de mi hija también y de su novio también sé en la primera vez que se encuentran los dos se han visto por primera vez hoy es la primera vez que se ven mi hija y michelle son amigas desde cuando estaban en la primaria y bueno ajá desde que estaban en la primaria y entonces ahora ellas este dio la casualidad que las dos compraron perro de overman pero la tuya es perrita verdad ajá pues ahí está la parejita ahorita se los van a llevar a caminar a los dos vamos a ver si ella le gusta es turquía no, no, no es vegetariana no, no es vegetariana no, no es vegetariana es vegetariana tu perrita yo sí, no ah, yo pensé que tu perrita también no, no le digo Ruby ella su come carne, así oh, ok qué bueno él está diciendo hola Cornwall buen trabajo muy bonita amistad como les digo desde que estaban ellas en la primaria y pues ahorita ya ya son unas adultas y pues aquí sigue la amistad y ahora resultó que traen hasta Doberman las dos es europeas oh, sí porque él es tan grande durante cinco meses y entonces cuando lo hicimos, sus bolsas ya están saliendo ah oh, ya van a empezar a jugar ¿Pleidó? 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 mira ay sí ya ahorita se van a ser bien amigos ¡Ay! ¡Pleidó! ¡Pleidó! que está súper pesado ¿Cuántas libras pesa Rubi? ¿Pleidó? no sé ¿Como 50? ¿Ya? su cola está un poco más larga sí, como 50 libras de cinco meses ¿Tu perrita cuánto pesa? Pepe, de 40 libras ¿Cuarenta libras? ¡Cuarenta libras! ¡Ah! ¡No mucho! ¡Pleidó! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Now estás luchando! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Good morning! donde va la muñeca ¡Hola, bebé! 절را, bebé Run, bebé , run, ¡Go, bebé! ¡Go, bebé! ¡Guy! ¡Bebé,ими! ¡Masoro! ¡En vías mira cómo tiene esta danza lo sé te tomaste algo, ¿no? sí, es por eso que estás actuando así ¡Vámonos! 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 ahí va el venadito ahí va el venadito ese venadito parece un venadito míralo parece un venadito y pues hay que disfrutar la vida mi gente hermosa la vida es muy corta hay que vivir a lo máximo cada día cada día que se pueda llevar un mensaje positivo y darle la mano a nuestra gente siempre somos más bien bendecidos Dios todo lo ve y pues miren nada más ahorita andan aquí regando echándole agua al pasto me encanta como se ve me cae la brisa aquí bien rico y como les digo mi gente hermosa no más quería comentarles un poquito de lo del agua pero sí hay que vivir cada día ¡Ay! viene para acá a lo máximo ¡Ay! me da boca ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! este si la vida es muy corta y esto es un paraíso hay que darle gracias a Dios porque podemos este apreciar estas maravillas miren nada más las nubes que preciosas se ven a los árboles a se siente el airecito fresco que Dios me abraza es lo que se siente de verdad de verdad que Dios lo abraza a uno cuando uno le llega esa esa brisa ese airecito es algo maravilloso y este y bueno disfruten 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 cada día cada segundo cada movimiento que Dios nos da la oportunidad de podernos mover de poder hablar de poder escuchar de poder saborear cada cada alimento que nos llevamos a nuestra boca agradecerle siempre a Dios porque hoy estamos aquí lo podemos disfrutar mañana no sabemos y pues como les digo suscríbanse al canal de tita vargas ortiz hay mucha variedad de varias lugares de donde hemos andado paseando o cualquier otra cosita que me encuentro por ahí que me gusta compartirse las bendiciones una lluvia de bendiciones para toda su familia este donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo que bonito que nos podemos saludar donde quiera que te encuentres yo me encuentro en california pero un abrazo hasta ay Dios mío no sé hasta dónde la verdad pero al mundo entero bendiciones ahí viene el agua otra vez y bueno abrazos y nos vemos en el próximo video con ustedes tita vargas ortiz ya me está llegando el agua otra vez abrazos y bendiciones cuídense mi gente bueno mi gente hermosa espero ya hayan disfrutado este pequeño video aquí en el parque con mi familia con mis hijas y mis perritos bueno el perro de mi hija y esta sí esta sí es mía la muñeca este mírala mírala vámonos vámonos a la casa bueno mi gente los que no se han suscrito a mi canal pues suscríbanse y muchas gracias y nos vemos en el próximo video con ustedes tita vargas ortiz que Dios me los cuide y me los proteja nos vemos en la próxima mira nada más que hermosas preciosísimas flores que Dios me los bendiga mi gente cuídense hasta la próxima